CTO Noticias Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de CTO Noticias comenzando esta semana con mucha información con respecto a lo que ocurrió con el básquetbol, el tenis y mucho más en la próxima media hora. Conozcamos de inmediato los titulares. Colegio de los Leones se mantiene como líder invicto de la Liga Mundo a Icesinas Yanquiwe. La Universidad de Concepción venció a obras sanitarias en Brasil y se instaló en cuartos de final de la Champions League Américas. Chile derrotó 3 a 1 a Kazajistán y clasificó a las finales de la Copa Davis 2023. Vamos a arrancar este programa hablando de básquetbol porque se disputaron nuevas fechas de la Liga Mundo a Icesinas Yanquiwe y Colegio de los Leones consiguió una importante victoria de visitante en San Carlos de Apoquindo frente a Básquetus. Se vivió una nueva jornada de la Liga Mundo a Icesinas Yanquiwe. Básquetus recibió al puntero, Colegio de los Leones. La marcha en amor, otra vez se encuentra en el pasillo, le llegó muy bien a Legrini, la logra salvar Darrell Jones, la rifó Darrell Jones, a ver si la va a enterrar. Los cruzados comenzaron con todo. Estuvieron 13 arriba en el primer cuarto y se fueron por 5 ganando al descanso. Los dirigidos por José Ángel Samaniego volvieron a la segunda mitad con la misión de revertir el resultado y demostraron por qué son los punteros de la Liga. El cuarto periodo inició con el marcador igualado a 54, pero los felinos dejaron caer todo su poderío ofensivo sobre Básquetus y ganaron el encuentro 65-84. Tomás Álvarez fue decisivo en el resultado. Ensextó cuatro triples que fueron claves para que su equipo remontara. 19 puntos, tres rebotes y tres asistencias lo hicieron merecedor del jugador mundo del partido. Costó entrar en partidos. Tuvimos una baja importante ayer, justo ayer. Entonces el equipo venía abajo y entramos bajo. Y estoy contento por los chicos, estoy contento por la energía que se hace en el camarín. Y poder reponernos de algo así habla bien del equipo y habla bien del camarín que tenemos. Tras este resultado, Básquetus quedó en la parte baja de la tabla con seis derrotas y una victoria. Mientras que Colegio Los Leones estiró su invicto a siete partidos y es líder exclusivo de la Liga. Entérate de todo y vive la máxima categoría del baloncesto nacional en CDO Premium y CDO Más. Triunfo que lo deja en la primera posición. Lo mantiene en ese lugar al conjunto dirigido por José Ángel Samaniego. Que por ahora es el más sólido que se ha mostrado durante este inicio de campeonato. Obviamente esperando lo que puede hacer la Universidad de Concepción que tiene varios partidos pendientes. En la región del Maule hubo también victoria de la visita. En este caso Las Ánimas que venció a domicilio a Español de Talca. Las altas temperaturas no detuvieron el balón y pudimos vivir una nueva fecha de la Liga Mundo by Cecinas Yanquihue. En un vacío gimnasio fiscal. Debido a una sanción de la Liga por mal comportamiento de sus hinchas. Español de Talca recibió a las ánimas. El Quijote llegaba a este encuentro con tres derrotas consecutivas. Mientras que los fantasmas venían de perder el clásico ante el CDB y ganar en Temuco. Ambos equipos contaban con un récord negativo en la tabla. Por lo que llevarse la victoria era importante para empezar a repuntar. Balón al aire y Las Ánimas arrancaba con ventaja. Los de Valdivia se quedaron con el primer parcial 29 a 33. Pero los locales no se lo dejarían tan fácil. En el segundo cuarto, Español entró con otra actitud. De la mano de los extranjeros Caleb Baum y Davon Haynes, el Quijote logró irse al descanso con un 52-50 a su favor. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron evitar que el cuadro de blanco se impusiera en el último tramo. Dejando el marcador final 87-102. El jugador mundo fue el pivot de la visita, Cristian Amicucci. Quien se matriculó con 26 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. Bueno, sí, la verdad contento. Contento por el equipo porque, como te decía antes del partido, tenemos que empezar a levantar en la tabla. Tenemos con triunfo. Estamos cayendo en la laguna, no ofensiva, sino más que nada defensiva. Tenemos que corregir eso. Nos están metiendo muchos puntos. El primer tiempo nos habían metido muchos puntos. En el vestuario nos propusimos bajar esa cantidad. Y bueno, yo creo que iban 5 minutos, iban a llegar a los puntos. Después se abrió un poquito más el aro, pero creo que lo controlamos más en el segundo tiempo. Así que, pero tenemos que saber esa falencia que estamos cometiendo y seguir trabajando para cometerla, pero la menor cantidad de veces, ¿no? En su segundo partido de la semana, Las Ánimas venció a Tinguiririca 85-104, aunque aún no logra despegarse de la séptima posición de la liga. Español de Talca, por su parte, logró finalizar su racha de derrotas en 4, luego a vencer en su siguiente encuentro a Español de Osorno 85-78. Su próximo duelo será contra el puntero, Colegio Los Leones, mientras que Las Ánimas será local contra la Universidad de Concepción, defensor del título. Buena victoria de Las Ánimas como visitante. Se comienza a rimar ahí en la parte alta de esta liga, que recordemos tiene ocho cupos para la post-temporada. Y con muchas novedades para este fin de semana, porque el día viernes a las 20 horas tendremos un partido que se ha vuelto prácticamente un clásico entre Abancut y el CDB, y el día sábado estará Atlético Puerto Varas enfrentando a Municipal Puente Alto, todo eso por CDO Premium y CDO+. La Universidad de Concepción no jugó este fin de semana porque tuvo sus compromisos de la tercera ventana de la Champions League Américas. Esto en Brasil. Y consiguió una tremenda clasificación derrotando al equipo de Obras Sanitarias de Argentina. Fue 87-75. Y avanzó a los cuartos de final de esta competencia. La figura fue el base nacional, Sebastián Carrasco, con 20 puntos y 6 asistencias. Al día siguiente, los dirigidos por Cipiano Núñez jugaron contra el líder del grupo, el Ceci Franca, de Brasil, y cayeron por 103 a 63. Con este resultado, Franca quedó primero y los chilenos segundos del grupo D. Una clasificación histórica que no había logrado ningún equipo antes de que el certamen internacional se llamara Champions League. En cuartos de final, digo, la UDEC deberá enfrentar al ganador del grupo C, que se definirá entre hoy y mañana, probablemente sea Flamengo de Brasil o Peñarol de Uruguay. Y en Copa Davis, Chile clasificó al grupo mundial, le ganó 3 a 1 la serie de qualifiers a Kazajistán. Comenzó todo con Cristian Garín perdiendo antes Katop por 6-1 y 6-3. Luego empató la serie de Nico Yarri con una victoria en un doble 6 a 2 ante Alexandre Bublik. Al día siguiente, en el doble, Barrios y Tabilo ganaron por 6-4 y 7-5 a la dupla Kazaja. Pusieron todos 2 a 1 y cerró la serie. Aquí lo vemos los festejos. Cristian Garín, que se tomó revancha 6-4, 3-6 y 6-3 en una hora y 56 minutos frente al número 1 de Kazajistán. Alexandre Bublik, Chile vuelve a las finales de la Copa Davis tras 4 años de ausencia. Instancia que deberá jugar entre el 11 y 17 de septiembre con rivales aún por confirmar. El día jueves sería el sorteo para ver en qué grupo entra el equipo chileno que debería estar en el bombo número 4 en este sorteo. Vamos con el voleibol de playa. Las imágenes de los cuartos de final de este Elite 16 de Doha, Qatar. Parte del Beach Pro Tour donde los primos cayeron frente a la pareja sueca compuesta por David Hamann y Jonathan Helvick por 2-0. 21-17, 21-15 para la victoria de los europeos. Los nacionales que habían comenzado muy bien el torneo con victorias frente a España, frente a Países Bajos, Qatar, terminando de esta forma primeros en el grupo y clasificando directo entre los 8 mejores. Luego no pudieron en esa instancia frente a los suecos que son campeones del mundo sub-21 y que llegaron a la final del torneo. Así que fue un rival muy difícil para los chilenos. No te olvides que puedes hacerte socio del Team Chile y recibirás una polera oficial de la selección de todos los deportes a este socio del Team Chile y apoya el desarrollo de nuestros deportistas. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con más de CDO Noticias. En Mundo mejoramos por y para ti año a año siendo premiados como la Internet Fibra más rápida y estable de Chile y los más rápidos de toda Latinoamérica. Por ti, por estar juntos, por ser más fuertes. Mundo, tecnología al alcance de todos. En cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto. Todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio. Apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos. Hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños. CDO es el canal del básquetbol chileno y tenemos un espacio dedicado 100% a la naranjada. Todos los martes a las 20 horas CDO Básquetbol se toma nuestra pantalla para repasar lo que ocurre en el baloncesto nacional e internacional. No te lo puedes perder. Todos los martes a las 20 horas CDO Básquetbol Disfrútalo por CDO más www.cdomas.cl o en CDO Premium Pídelo a tu cable operador. Ya estamos de vuelta a segundo bloque de CDO Noticias desde el Centro de Entrenamiento Olímpico. Durante esta tarde se realizó la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico que tendrá Santiago Morning femenino. Ahí estuvo nuestro compañero Diego Arau. Nos encontramos en la comuna de Providencia donde durante este mediodía se estuvo realizando el anunciamiento del nuevo cuerpo técnico que formará parte del equipo de Santiago Morning femenino de cara a la temporada 2023 del fútbol de nuestro país. Un anuncio que por supuesto mantiene contentos tanto a dirigencia como a Paula Navarro la nueva DT de este conjunto oemio. El papel de Paula es muy importante ya que Canón conoce a muchas a todas las conoce ha estado presente está clara con las metas del proyecto hoy en día que no es tan solo competir como lo decía anteriormente siempre empujar a la industria hacia adelante el desarrollo y quién mejor que ella que nos conoce que bueno es parte del club hace tanto tiempo entiende todo esto y la complejidad de este desafío hace que ella sea la persona más adecuada para que tome esta rienda. Es muy importante para mí yo creo que volver a la cancha como líder a cargo de este grupo es muy importante en lo profesional y también creo que como mujer somos poquitas las mujeres en la industria entonces por lo tanto es muy importante para todas que cada vez tengamos más mujeres en puestos de toma de decisiones así que yo lo valoro o sea a mí me parece excelente. Navarro trajo la primera corona nacional para el club Santiago Morning en su historia en el fútbol femenino de nuestro país y vuelve a la banca para dirigir a este club que buscará cumplir todos sus objetivos de 2023 en el fútbol femenino de nuestro país. Yo creo que el desafío es bonito porque vamos a armar estamos armando un equipo híbrido entre mujeres entre chicas jóvenes jugadoras experimentadas y la idea es que esta fórmula funcione yo estoy segura que va a funcionar y que vamos a dar mucho que hablar en el campeonato. Respecto al proyecto deportivo del club hoy día lo que queremos hacer es culminar procesos formativos los procesos formativos que se iniciaron durante el 2022 2021 la idea es que este año tengan frutos y es por eso que las chicas de casa van a tener su participación más activa van a tener su momento y vamos a compensar también con chicas que vengan de otros clubes que también tengan la proyección y las pretensiones de poder competir. El aporte que Santiago Moring ha hecho al deporte femenino de nuestro país es incalculable uno de los objetivos que se ha planteado desde hace años en el club y este 2023 no será la diferencia tanto para dirigencia como para cuerpo técnico. Nosotros hemos trabajado en poder mostrar lo que un grupo de mujeres puede hacer jugando fútbol acá en Chile este ha sido un proceso de varios años yo personalmente he visto que año a año va mejorando el espectáculo va mejorando los números las estadísticas estamos muy contentos como te mencionaba este año fueron muchas jugadoras al extranjero a clubes de gran de gran prestancia protagonista en el fútbol femenino a nivel internacional y eso nos tiene muy contentos creo que cada vez el país está entendiendo los clubes se están entusiasmando los clubes entienden y tienen que estar de a poquito involucrándose también hay que entender que este es un proceso paulatino de la cantidad de jugadores profesionales que van a ver en el medio del interés que le pongan las empresas privadas los medios de comunicación y entender lo importante que es el deporte ya comenzó la temporada 2023 para el cuadro oemio mañana estarán realizando sus primeros entrenamientos también sabremos a las refuerzos que llegarán al conjunto de Santiago Morin para esta incierta todavía temporada que todavía no tiene calendario por el momento bueno partimos la pretemporada mañana pensamos hacer un par de partidos amistosos también con equipo de Santiago o de Viña del Mar y aprovechar un poquitito de esta para que todavía no tenemos la fecha de inicio del torneo y aprovecharla al máximo pero vamos a partir mañana entrenando nuestras jugadoras están bien físicamente ya se han hecho las evaluaciones así que eso es lo que nos tiene más contentos que vamos a arrancar con todo ya nos conocemos también nosotros tenemos nuestras cartitas bajo la manga tenemos nuestras jugadoras que van a llegar a sumar al equipo y nuevas incorporaciones y esperamos como te digo ser uno de los equipos más competitivos del campeonato vamos a tener amistosos durante la temporada si vamos a tener varios pero mientras no tengamos la certeza de cómo va a ser el calendario oficial no podemos fijar objetivos o fijar cuadrangulares o torneos alternativos porque va a todo estar sujeto a esa información caras conocidas que vuelven a la cancha para dejar el nombre de Santiago Morning en lo más alto del fútbol femenino de nuestro país en este 2023 el informe para CDO Noticias de Diego Araujo y Ronald Naranjo ahí estaba el trabajo de nuestros compañeros con este importante anuncio vamos a continuación a hablar de golf y de Joaquín Niemann que estuvo presente en el Saudi International torneo correspondiente al Tour Asiático y terminó dentro de los 10 mejores con un último día de 5 bajo el par de la cancha con 7 verdes y 2 bogies acumuló menos 10 y terminó décimo en este certamen que ganó el mexicano Abraham Anser otro de los golfistas que es parte de la Leaf Golf terminó con un menos 19 Niemann seguirá participando del Tour Asiático su siguiente parada será Oman este fin de semana el que tuvo la actuación más exitosa en este Saudi International fue Guillermo Pereira con un sexto lugar en una última ronda de menos 4 tuvo un saldo de 12 bajo el par de la cancha compartiendo su lugar en la tabla con los austrianos Travis Smith y Mark Leishman el chileno se recuperó de muy buena forma en el certamen luego de que la primera ronda terminara con una tarjeta de más 3 en total Nito cosechó 6 bogies y 18 verdes de esta manera se llevó un premio de 143 mil dólares al igual que Niemann ahora se dirigirá a Oman para continuar con este Tour Asiático a la espera de meterse ya de lleno en la Leaf Golf por parte de Joaquín Niemann y en el PGA Tour por parte de Guillermo Pereira y esto también es una muy buena noticia para la selección nacional porque Karen Araya nuevamente brilla con un golazo en el empate del Madrid CFF fue 2 a 2 con la Real Sociedad y está el gol de la volante chilena la número 8 la ex Santiago Morning que ponía el 1-2 parcial luego vendría el empate la mediocampista nacional está en un gran nivel los últimos 3 partidos suman 2 goles y 2 asistencias actualmente el eco madrileño se mantiene en el quinto puesto de la liga con 30 puntos el próximo sábado 11 de febrero al mediodía enfrentarán al Villarreal en un duelo de chilenas antes Francisca Lara justo antes de viajar a Oakland por el repechaje ya hablamos de Martín Vidaurre que se coronó campeón de la vuelta del Pol por venir en Argentina el chileno se quedó con el primer puesto de la tabla general con 13 horas 33 minutos y 44 segundos esta es su primera prueba de ruta compitiendo como adulto Martín Vidaurre que todos sabemos es especialista en el mountain bike bueno demuestra que también puede dominar en esta modalidad muy buena actuación en general del Team Chile Vidaurre se quedó con la competencia de metas de montaña sus compañeros no se quedaron atrás y José Luis el Pumita Rodríguez quedó como el mejor de metas de volante mientras que Héctor Quintana fue el mejor sub-23 del certamen el Team Chile de ciclismo además fue el mejor equipo de la competencia solamente cosas positivas entonces en este viaje de los chilenos a San Juan también tuvo una buena actuación Aranza Villalón que finalizó en el noveno lugar del Gran Premio Diputación de Valencia la Nacional finalizó a dos minutos y cuarenta segundos de la ganadora de la vuelta la neerlandesa Thorty Mackay quien tuvo un tiempo total de dos horas veintisiete minutos y cincuenta y cinco segundos la otra chilena en competencia Catalina Soto finalizó en el puesto ciento siete Villalón afianza su buen inicio de temporada luego de lograr un puesto doce en el Women Cycling Pro realizado en la costa de Almería se mantiene en España entonces Aranza Villalón que terminó novena vamos con el judo porque Méridi Vargas hizo su debut de temporada en el Grand Slam de París la chilena fue eliminada en primera ronda por la francesa Blandine Pond quien se llevaría finalmente el oro en la categoría menos cuarenta y ocho kilogramos mujeres la europea la europea logró un nipón a poco más de un minuto de encuentro con lo que selló rápidamente la salida de la judoca nacional Vargas ahora disputará este 16 de febrero el Grand Slam de Tel Aviv en Israel y en el tenis Alexa Guaraci cayó en semifinales de dobles del WTA de Tailandia la tenista chilena y su dupla la taiwanesa Laticha Chan no pudieron ante las taiwanesas Chan Hao Ching y Fang Xiu Wu perdiendo por 6-1 4-6 y 7-10 en el super tiebreak la chilena y su compañera quedaron entre las cuatro mejores del torneo y las taiwanesas se tornaron campeonas del certamen sigue poniéndose a punto en este inicio de temporada 2023 Alexa Guaraci que está estrenando además compañera de dobles por lo que va a tomarle un tiempo también acostumbrarse y no se olviden de seguir en sintonía con Canal CDO vamos a dejar hasta acá este programa de CDO noticias recuerden además que pueden hacerse socios del Team Chile y recibir una polera oficial de la selección de todos los deportes a este socio del Team Chile y apoya el desarrollo de nuestros deportistas ya viene conexiones que estén muy pero muy bien CDO noticias . ... ... ... ...